Bueno queridos amigos, han escuchado esta segunda parte de la conversación que hemos tenido con Roberto Pinotti datos muy interesantes acerca de que inclusive en Italia durante la época de Mussolini se formó el primer grupo de investigación estatal, o sea de un gobierno para investigar el fenómeno ellos pensaban que en principio que era tecnología del enemigo hasta que después ellos le llamaban objetos voladores, no decían no identificados, no decían no convencionales y es interesante como este grupo, el primer grupo, nosotros pensamos que siempre en Estados Unidos había sido el primer grupo que había investigado, el gobierno norteamericano había investigado el fenómeno OVNI fue durante una dictadura, fue durante la Italia de Mussolini, de Benito Mussolini, los famosos camisas negras y interesante como se llamaba el grupo, según Roberto Pinotti el grupo se llamaba el grupo 33 33, otra vez el número 33, porque fue formado en el año de 1933 Bueno queridos amigos, en estos momentos tenemos una primicia, estamos en comunicación con Piura con Norte, a ver, en estos momentos me dicen, ¿tenemos la comunicación? Ah, todavía, vamos a esperar un poco, vamos a esperar un poco, sí, 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 todavía con pausa y bueno, queridos amigos, seguimos acá, pedimos nuevamente que nos sigan escribiendo a Blog de Viajes de Otra Dimensión, como nos acaba de escribir John, hace unos 30 segundos Hola doctor Choi, a ver si puede comentar, hacer un programa sobre los duendes pero invite a alguien que sepa bien el tema y que explique de dónde proviene en el Perú porque hay en todo el mundo, más en Europa, pero aquí desde cuándo los tenemos, firmado John Bueno John, nosotros hemos hecho ya varios programas sobre los duendes inclusive un caso extraordinario, el de los famosos duendes, el ataque de los duendes de Canta y hemos tenido especialistas aquí, como no, pero bueno, es un tema inagotable como no, nos falta tratar el tema de los duendes regionales, ¿no es cierto? el Muki de Cerrepasco, los Jorijorjos de Ancash, así que no te preocupes John, John está en la agenda Bueno, ahora sí, queridos amigos, tenemos una comunicación con Piura porque hemos recibido una llamada de que ha habido un avistamiento importante en Chulucanas una de las zonas más calientes del fenómeno OVNI en el Perú y tenemos en estos momentos en línea a Iván Isa Nanfaro Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás doctor? Antrim, buenas noches Bueno, en estos momentos tú estás en Chulucanas, Piura y para recordar a nuestros oyentes, Iván Isa fue la persona que en el año 2001 grabó estos tres extraordinarios videos, exactamente justo en octubre, el 13 de octubre Sí, 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 exactamente Iván, pero me comentas de que ahora en octubre realmente ha empezado a haber avistamientos Sí, el día de ayer ¿Cómo ha sido esto? El día de ayer a las 7 y cuarto de la noche en toda la ciudad de Chulucanas se apareció un OVNI por espacio de 3 minutos y lo ha visto gran parte de la ciudad de Chulucanas fue una esfera amarilla que se trasladaba de un lugar a otro y todo lo pudimos apreciar y justamente le he podido grabar y tengo las evidencias de este último avistamiento que se dio en la ciudad de Chulucanas justo coincide con los primeros avistamientos que se hacen en el mes de octubre Claro que sí, recordemos pues, Iván, de que tú grabaste este famoso OVNI encima de la ciudad de Chulucanas el 13 de octubre del año 2001 el segundo avistamiento que fue el 25 de octubre del 2001 y el tercero del 15 de noviembre pero justamente ahora en las festividades del señor cautivo Ayabaca este extraordinario OVNI de 250 metros de largo flotando en completo silencio durante dos horas y media encima de la procesión y ahora nuevamente en octubre están habiendo avistamientos, Iván Sí, 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 justamente por este mes se están viendo nuevos avistamientos de OVNI y posiblemente en este mismo mes sigan apareciendo en las ciudades de Chulucanas o de repente en la zona de Piura la Vieja, en el Cerro Pilán Ah, claro que sí, Iván, ¿en qué circunstancia tú pudiste grabar esto? ¿Siempre tienes la cámara a la mano? Claro, pues yo me dedico a la fotografía, a las filmaciones y siempre no dejo de andar con mis cámaras Claro Y ayer se dio la oportunidad de poderlo grabar Claro que sí Ok, Iván, mira, justamente lo que le comentaba a mis oyentes a los viajeros dimensionales, estamos viendo la posibilidad de transmitir un programa ahora en octubre justamente desde Chulucanas ¿No? Vamos a hacer las coordinaciones pertinentes y ver cómo no, invitar a nuestros oyentes para que nos acompañen en un viaje de investigación allá a Piura, sabemos que es un poco lejos, no es acá como el cementerio prevítero maestro como hemos hecho otros viajes, otras misiones fuera de cabina Pero cómo no, vamos a hacer las coordinaciones para ver, Iván, si acampamos pues en una zona pertinente muy cerca al Cerro Pilán y podemos tener estos avistamientos ¿Qué te parece? La idea de que vengan acá a Chulucanas y que compartir realmente esta experiencia de estos fenómenos que existen siempre en las ciudades de Chulucanas Todos los pobladores siempre estamos, tenemos la oportunidad de verlos y me parece buena idea para compartir estos fenómenos con la gente de Lima y de otros sitios Claro que sí, bueno, muchas gracias Iván por esta comunicación que hemos tenido esta, 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 y cómo no, ver la posibilidad de que nos envíes el video de que has podido grabar de este objeto el día de ayer a la, esta es una información fresca, fresca, este OVNI grabado en Chulucanas Gracias, y de repente estamos ahora más en la tercera o cuarta semana de octubre viajando por allá Bueno, y ahora sí, hacemos el corte informativo Son las 10 y 48 de la noche en Lima, Ciudad Capital de una temperatura de 16 grados Celsius y ya retornamos con nuestro programa Somos Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Con un solo clic, tu opinión importa Ingresa